Hola, soy Lina Jacobson de Lina Group de United Realty of Weston en South Florida. Les quiero desear a todos felices fiestas, que espero que disfruten al lado de su familia y sus seres queridos. Bueno, otra cosa que quiero aprovechar para contestar es una pregunta que recibo todo el tiempo en esta época del año, y es, ¿debo esperar hasta la primavera para poner mi casa en el mercado o después de las fiestas? Bueno, obviamente depende de cada vendedor, la respuesta puede cambiar, depende de las necesidades. Si usted necesita vender su propiedad en este momento, es muy buen tiempo. Pero, si quiere esperar, yo le recomiendo que tenga que esperar hasta la primavera o hasta el verano para vender su casa. Nosotros acá en el sur de la Florida tenemos una gran ventaja que nuestro mercado en el invierno es muy bueno. En adición a eso, es súper importante que si usted quiere vender su casa, ojalá la pueda tener lista para ponerla en el mercado apenas pasen las fiestas. Primera semana de enero es uno de los mejores momentos de poner una casa en el mercado en el sur de la Florida. ¿Por qué? Número uno, lo que les estaba diciendo, es muy buen momento para compradores porque los intereses están muy bajos, lo que hace que su casa tenga una cantidad más alta de posibles compradores. Número dos, la competencia es mucho más baja. Hay muchas más personas que se esperan hasta la primavera porque creen que es el único momento que para antes del verano, cuando la gente va a comprar, es el único momento donde la gente está comprando. Pero no pasa que en este momento, si el comprador está listo y encuentra la propiedad, la primera semana de enero cuando todavía su familia está acá visitándolos, en esta época donde el clima es maravilloso en el sur de la Florida, tenemos muchos visitantes, gente que está pensando en mudarse el otro año para acá, los taxes en el sur de la Florida son increíbles, un incentivo increíble para las personas que se están mudando de otros lugares del país y los holidays son siempre un buen momento para compartir en familia y visitar propiedades. Entonces, si su propiedad está en el mercado, la gente la vez se enamora, la va a comprar. Entonces, menos competencia, muy buen pool de compradores en este momento, qué mejor momento para poner su casa después de las fiestas. Si necesitan algún más consejo para la venta de su propiedad o ayuda, aquí estamos para ayudarlos en todas sus necesidades de bienes raíces. Lina Jacobson, de Lina Group, de United Realty of Weston. Gracias y felices fiestas.